Los gobiernos de Francia y de Alemania acordaron desarrollar un sistema de combate aéreo europeo que incluye el diseño y la fabricación por los dos países de un nuevo modelo de avión caza de combate. El anuncio fue realizado por el presidente francés Emmanuel Macron al término de un consejo conjunto entre los ministros de los dos países celebrado en el Palacio Presidencial del Eliseo, al que asistió la canciller federal alemana Angela Merkel. El nuevo avión sería desarrollado con la investigación y el desarrollo de los dos países europeos y podría ser usado por los ejércitos alemán y francés y ser exportado a otros países. El proyecto debería tener un mapa de rutas a más tardar en 2018, precisaron fuentes de la presidencia francesa. Notimex.